Ya tenemos todo rehabilitado, caminos y todo para esperar la afluencia de los visitantes. Ahora para el 21 de marzo, en Las Labradas, ahí en el ejido de la Chicayota. Muy bien, la gente pues muy contenta. La gente ya está haciendo artesanía, ya están preparándose para hacerles una muestra gastronómica, para vender, para todo. Muy bien, oiga, tenemos un pueblo muy tranquilo, San Ignacio está muy tranquilo. Tenemos ahorita elementos de la policía estatal, de la policía municipal y tenemos un batallón que son más de 1.100 militares. A todo el municipio, desde dos años a la fecha, estamos muy tranquilos.